Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz jueves para todos. Saludamos a todas las personas que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Autoridades del departamento de Arauca responsabilizaron al ELN del atentado en Fortul. Cinco soldados heridos y daños materiales dejó el ataque. Con ocho artefactos explosivos fue atacado el batallón del ejército en Fortul, Arauca. Administración departamental rechazó el atentado. Comunidad no aguantó más y tomó la justicia por sus propias manos. Un delincuente fue capturado y amarrado por la comunidad en un poste de energía. Fallas mecánicas fueron las causas de un accidente de tránsito que se vio involucrado un vehículo de mar. La empresa se hizo a cargo de todos los daños. Defensa Civil continúa con la búsqueda del menor que se encuentra desaparecido en el río Casanare. No descansarán hasta encontrar su cuerpo. Las conclusiones del foro de las alzas de la tarifa de energía fue la realización de un plan de acción entre las dos partes. El martes inician las mesas de trabajo. Más de 60 creadores y gestores culturales del municipio de Arauca serán beneficiados. No será una pensión, pero sí un auxilio económico mensual. Y el Ejército Nacional responsabilizó a la guerrilla del ELN del atentado con cilindro bomba en el Fortúl. Cinco soldados resultaron heridos. Cinco soldados resultaron heridos del ataque con explosivos contra el Batallón Energético Vial 14 del Ejército Nacional en el municipio de Fortúl. En las instalaciones del Batallón Especial Energético número 14 y el Batallón de Operaciones Terrestres 27 en esos puestos de mandos ubicados en el municipio de Fortúl, Arauca, fueron blanco de un ataque con explosivos por parte del Frente Domingo Lain Science mediante el lanzamiento de tatucos, los cuales se lanzaron desde un vehículo tipo camión, de donde colocaron unas bocas de fuego tipo cilindro y desde allí lanzaron artefactos explosivos improvisados tipo granadas, más o menos de unos 12 centímetros. De esas granadas que lanzaron, que salen sin dirección y sin precisión, violando todos los protocolos de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, cuatro impactaron en un alojamiento de soldados y allí nos afectaron cinco hombres nuestros que fueron heridos por esquirlas de estos artefactos explosivos. El comandante de la 8ª División del Ejército Nacional, General Luis Emilio Cardoso, aseguró que los soldados heridos fueron evacuados hacia el Hospital de Saravena. Los cuales fueron evacuados inmediatamente por vía aérea al Hospital de Saravena y se encuentran en este momento estables y en recuperación. Continuamos trabajando por el pueblo colombiano y reafirmamos nuestro compromiso de seguir atacando a todas estas estructuras criminales que delinquen en la Orinoquía colombiana para llevar tranquilidad y seguridad a los ciudadanos de esta región. El gobernador del Departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, rechazó el atentado terrorista contra el Ejército en el municipio de Fortún. Una vez más ocurren actos demenciales, atentados contra nuestras fuerzas militares como el que acaba de suceder en Fortún y el hecho mismo de una granada la noche anterior con la policía en el municipio de Arauca, dicen necesariamente el grado o la degradación de la guerra en mi departamento. Rechazamos este tipo de actos. Los artefactos explosivos fueron lanzados desde un vehículo que fue ubicado cerca al batallón militar. Y ocho fueron los artefactos explosivos que fueron lanzados contra el batallón del Ejército en Fortún. Gobernación de Arauca rechazó el atentado. La Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca confirmó que contra el batallón del Ejército en Fortún lanzaron ocho artefactos explosivos. Infortunadamente tenemos que seguir hablando de cosas negativas para nuestro departamento. Ayer, como lo ha venido dando a conocer los medios de comunicación en el municipio de Fortún, a eso de las cinco de la tarde, un grupo armado, en este caso identificado como del ELN, según lo ha planteado el mismo Ejército Nacional, desde un vehículo lanzaron alrededor de ocho artefactos explosivos contra la base militar de Fortún, dejando un saldo de cinco soldados heridos, los cuales fueron trasladados al municipio de Saravena, donde se están prestando la atención respectiva. La Administración Departamental de Arauca rechazó el atentado contra la guarnición militar en Fortún. Es otro hecho lamentable, nuevamente lo reiteramos, y que desde el gobierno departamental estamos deplorando este tipo de acciones contra la fuerza pública por parte de los grupos al margen de la ley, que dejan muy mal parado al departamento a nivel nacional. Estamos volviendo a ser renombrados a nivel nacional, pero no por cosas positivas, sino por este tipo de acciones que de una u otra manera están atentando contra los derechos humanos, no solamente por el ataque que se está generando hacia la fuerza pública, sino por las consecuencias que se derivan de todo este tipo de acciones. Son consecuencias negativas en lo social y en lo económico para nuestro departamento, y ese es el llamado a atención que hacemos desde el gobierno departamental, para que entendamos que con ese tipo de acciones no vamos a lograr absolutamente nada. Es un ataque contra la fuerza pública que pasa a ser en las estadísticas otro ataque más a la fuerza pública, aunque lamentamos el hecho de que cinco jóvenes, cinco personas, cinco humanos sufrieron o son víctimas de este tipo de situaciones. Así como lamentamos cualquier muerte que se suceda en nuestro departamento, de igual manera lamentamos que este tipo de afectaciones se estén dando para miembros de la fuerza pública. El secretario de gobierno departamental, Carlos Eduardo Pinilla, hasta el momento las autoridades no le han reportado ningún hostigamiento al batallón en Puerto Jordán. No, en este momento no me han reportado ese atentado, no conozco realmente, no puedo dar información al respecto, hasta tanto no tenga un informe de la fuerza pública. Las autoridades del departamento de Arocar responsabilizaron del atentado en Fortul a la guerrilla del ELN. De acuerdo a la información que se ha obtenido de parte del Ejército Nacional, se atribuye al Ejército de Liberación Nacional. Las tropas del Ejército Nacional realizan operativos en los siete municipios del departamento de Arauca. Sí, claro, el Ejército está, independientemente de lo que ha sucedido, ellos tienen sus planes de acción, tienen sus planes estratégicos para seguir garantizándole a la comunidad y a los araucanos la seguridad en las vías y en todos los municipios. Los soldados que resultaron heridos son atendidos en el hospital del municipio de Saravena. Y la comunidad del barrio Fundadores de Arauca atraparon y ataron a un poste de energía a un delincuente. El sujeto fue entregado a la Policía Nacional. Este hombre que aparece en esta fotografía fue sorprendido robando en el barrio Fundadores del municipio de Arauca y la comunidad lo atrapó y lo ató a un poste de la energía para entregarlo a las autoridades. Lo que pasa es que en este barrio se han venido presentando muchos robos. Es exagerado que en una noche se presenten cuatro hurtos a mano armada. El sujeto que se amarró en el día de hoy hurtó un celular al señor de Pollo Dorado, hurtó un celular a otro muchacho, raspó un bolso, se metió a los lotes, llevó unas gallinas, unas perolas, unas campechanas. Entonces yo digo que es exagerado. El líder comunal manifestó que la comunidad no aguanta más los hurtos y decidieron crear grupos en las redes sociales para estar en comunicación. El barrio tomó la decisión de armar un grupo en Guasá, donde hay por lo menos unas 50 personas que están metidas en el Guasá para cualquier rata que se presente se está informando. Eso fue lo que pasó hoy. Entonces tomamos la decisión de cogerlo, amarrarlo. Se aconsejó, no se le maltrató, se aconsejó y se llamó la policía y se le entregó. Ya en estos momentos ya la rata está en la casa y, hombre, estamos cansados de que la policía lleve y lleve y el juez les largue cada nada. Según don Rafael Sastre, la policía captura al delincuente y lo entregan a las autoridades competentes. Que ellos cumplen con el deber de ellos, cogerlos, llevarlos, pero ya de ahí para adelante no pueden hacer más nada. También denunció que en estos barrios de la capital araucana existen muchos expéndidos de sustancias psicoactivas. Lo que pasa es que en este sector hay demasiadas ollas. O sea, todas las personas viciosas vienen a comprar el vicio acá al barrio. Unos vienen por el vicio, otros vienen por llevarse lo que no es ello. La comunidad de este sector de la capital araucana se ha reunido con el comandante del Departamento de Policía Arauca y le ha dado a conocer la problemática. Tuvimos antier una reunión con el comandante de la policía donde se le dijo, se le explicó, hombre, casi nos toca arrodillándole al señor para que hiciera algo y la verdad no hacen nada, no dan ninguna solución. El líder comunal denunció que cuando se presentan estos hurtos llaman a la policía, pero ellos nunca llegan al barrio Los Fundadores. Para acá no aparecen, o si es tarde de la noche, mucho menos. O sea, estamos desamparados en este barrio. Por eso hemos tomado esa decisión y es el primero que se agarra, pero de aquí en adelante va a ser corrido el que se meta para acá, robada la lleva. Más de 50 personas del barrio Los Fundadores se han unido a este grupo de WhatsApp para combatir a los delincuentes. Y vamos a una breve pausa comercial en minutos. Más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Hola, soy Juan Diego Alvira. Un saludo muy especial para todos los araucanos con quienes me enlaza un sentimiento de afecto y entrañable. Primero que todo, este mensaje es para saludarlos y segundo, para darles unas precisiones y aclaraciones. Naturalmente, como Juan Diego Alvira, apoyo todas las causas que tengan que ver con apoyar a nuestras mujeres y luchar contra el maltrato. Pero debo decirles que para este evento que se está organizando allí en su ciudad, en su tierra, que tiene que ver con el himno contra el maltrato a las mujeres, no tengo absolutamente nada que ver con la organización, ni con boletas y mucho menos Caracol. Caracol Televisión no va a transmitir ni va a hacer ningún otro acompañamiento que el que se pueda hacer con nuestros corresponsales allá en esa hermosa región de nuestro país. De tal manera que yo no estoy dando boletas, no estoy entregando boletas, no estoy más que enlazado al evento de una forma afectuosa y hasta ahí. Para que no caigan en engaños ni se dejen meter mentiras ni cuentos. Un abrazo para todos. Estamos cansados de vivir con miedo. Arauca está secuestrada por el miedo. En medio de la crisis económica que se profundiza en el departamento de Arauca, la crisis humanitaria ha alcanzado niveles muy preocupantes. Y en la indignación y el dolor por el asesinato de dos uniformados de la policía en Arauca. Nadie esperaba el asesinato de Mauricio Lezama. Tres militares fueron asesinados y nueve resultaron heridos. Llegó la hora de las buenas noticias para Arauca. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol. Con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar. Porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. Arauca llega el parrandón para el pueblo. Presentando en vivo al Churo Díaz. Y su turbida al dos mil diecinueve. Chau, chau, chau contigo. Usted ya es olvido. Y junto a él, Pipe Bueno. Si hubieras ido antes, ¿por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Ciro Quiñones. ¿Qué hay que hacer? Pa, pa conocerla usted. Y los mejores exponentes de la música llanera. Walter Silva. Cholo Valderrama. Y Carlos Rico. Parrandón para el pueblo. Sábado 6 de julio. Estadio Municipal de Arauca. Puntos de venta. Ice Gurt. Rápido Misilio. Mr. Beef. Info y Palcos. 311-457-4335. Parrandón para el pueblo. Arauca 2019. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPSS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad. Y para la población migrante venezolana. El documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con ENELAR, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Óscar Franco. Y fallas mecánicas fueron las causas del accidente de un vehículo compactador de la empresa de aseo de Arauca, EMAR. Un funcionario de EMAR fue quien concibió con el propietario de la motocicleta. El reporte entregado por la Policía de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca al Instituto de Tránsito sobre el incidente del vehículo de la empresa de aseo de Arauca, EMAR, al parecer fue una falla mecánica. Sobre el accidente con el vehículo automotor de EMAR, recolector de basuras, fue sobre la carrera 40, calle 19, mediaciones del barrio Primero de Enero, donde el reporte o información suministrada por los agentes de tránsito que atendieron el incidente, manifestaron que fue por fallas técnicas en la caja de cambios, además que verificaron la documentación correspondiente que el vehículo contaba con la respectiva. Según el director encargado del Instituto de Tránsito, el conductor del vehículo compactador de aseo asegura que fue la palanca de cambio que se le bloqueó. Según la información o la entrevista efectuada por los agentes al conductor del vehículo, manifiesta que al momento en que se le tranca los cambios, él se dedicó a verificar la palanca de la misma y no vio el horizonte de la vía cuando de repente ya el vehículo había perdido el control. El reporte que entregaron las autoridades de tránsito, el automotor portaba todos los documentos en regla. El reporte policivo manifiesta que tenía seguro vigente, revisión técnica mecánica vigente. En el momento del accidente, un representante de la empresa de aseo de Arauca de Mar concilió con el propietario de la motocicleta. No, en el momento del accidente se presentó un representante de la empresa de aseo quienes manifestaron conciliar con el dueño de la motocicleta, los cuales se hacían responsables de los daños ocasionados. De eso es lo que tengo conocimiento. Los vehículos de esta empresa de aseo siguen presentando fallas mecánicas en la capital de Arauca. Y los organismos de socorro siguen la búsqueda del cuerpo del menor que se encuentra desaparecido en el río Casanare. Es totalmente falso que la búsqueda se haya suspendido. Este es el menor de edad que se encuentra desaparecido hace cuatro días en el río Casanare. Los organismos de socorro siguen con la búsqueda del cuerpo. El cuerpo de esta persona o de la humanidad de esta persona que se encuentra desaparecida desde el día 24 aproximadamente, 24 a 25 en aguas del río Casanare. Nosotros continuamos apoyando a las familias, continuamos apoyando las labores de búsqueda y rescate con dos lanchas y 10 unidades que hemos estado ininterrumpidamente durante todos estos días colaborando con la búsqueda. El director de la Defensa Civil del Departamento de Arauca manifestó que el cuerpo del padre del menor ya fue encontrado. Sí, ya fue encontrado el cuerpo del padre del menor, afortunadamente, bendito Dios, y fue entregado ya a los familiares para que siguieran con los procedimientos de rigor. Pero como le decía, hasta ahora ha sido infructuosa la búsqueda del rescate del menor porque no hemos podido localizarlo. Esperamos que en el transcurso de hoy o de mañana pues podamos también lograr recuperar el cuerpo de esta persona. El socorrista aseguró que es totalmente falso que la búsqueda del cuerpo del menor haya sido suspendida. No, negativo. En ningún momento se ha cancelado la búsqueda. Nuestro personal pernocta en horas de la noche sobre el área. Nuevamente, el director de la Defensa Civil le hizo un llamado a las personas que navegan en los diferentes ríos a utilizar los elementos de protección. Seguimos llamando, haciendo el llamado a la conciencia de toda la comunidad que se desplacen en botes, en lanchas, en canoas, en los diferentes ríos del departamento para que hagan uso del chaleco salvavidas, para que tomen sus propias medidas de seguridad con respecto a este tipo de transporte pluvial, como evitar los excesos de carga en las embarcaciones, también evitar al máximo hacer desplazamiento cuando los ríos están totalmente crecidos con muchos troncos que se sienten sobre las aguas. Esto también contribuye a que haya algún tipo de accidentes. Igualmente, que no hagan desplazamiento en horas nocturnas ni en estado de embriaguez, que los menores de edad siempre vayan con su chaleco y acompañado de un mayor de edad. Son como las recomendaciones generales y más especiales que hacemos a todas las personas que hagan este tipo de tránsito. Igualmente, esto es para todos los ríos del departamento y más en este momento, en los que estamos en la época de invierno, las lluvias mantienen los niveles de los ríos al máximo y los riesgos se incrementan. La Defensa Civil cuenta con el personal suficiente y los elementos para continuar con la búsqueda del menor. Claro que sí, desde el primer momento hemos estado apoyando con la capacidad necesaria para poder asistir a esta situación de emergencia. Igualmente, se ha contado con la colaboración de las alcaldías, de la comunidad, de los familiares. La gobernación a través del Consejo Regional de Gestión de Riesgo también ha hecho sus aportes con combustible para que pueda continuar la labor y operación de búsqueda durante el tiempo que sea necesario. Los organismos de socorro no descansarán hasta que encuentren el cuerpo del menor que se encuentra desaparecido en el río Casanare. Y un plan de acción fue la conclusión entre la Empresa de Energía de Arauca en el ARC y el Comité Pro Defensa. El martes iniciarían con las mesas de trabajo en la ESAP. La Empresa de Energía de Arauca en el ARC participó en el foro sobre las alzas de las tarifas de energía. Una de las conclusiones es trabajar un plan de acción. El foro transcurrió alrededor de casi ocho horas donde el Comité Pro Desarrollo, con muchos esfuerzos, ha realizado este comité. Hemos participado, ellos han expuesto sus opiniones, la administración también ha puesto su posición. Y digamos que como conclusión de este foro es sentarnos a trabajar frente a un plan de acción a corto o mediano plazo para poder ver la incidencia y los manejos que podemos tener en tres componentes de la tarifa. La gerente de la Empresa de Energía de Arauca en el ARC, Beatriz Bajeón, aseguró que se han hecho los estudios de mercadeo sobre el valor kilovatio. Sobre el respeto, hemos hecho el ejercicio frente a estudios de mercado, frente a la revisión de APUs, frente a revisión en cada uno de los componentes que se genera. Tenemos la tranquilidad de que están de acuerdo a los precios de la UTME, la Unidad Minio Energética, que es un punto de referencia frente a los precios de la gobernación. Entonces creo que hay tranquilidad. La funcionaria manifestó que el próximo martes en las instalaciones de la SAT se inician con las mesas de trabajo. El compromiso es que a partir del martes 8 y 30 de la mañana en estas mismas instalaciones de la SAT pues iniciará y se dará apertura a esas mesas de trabajo que seguramente van a ser varias. La empresa de energía de Arauca en el ARC estuvo las ocho horas que duró el foro con sus funcionarios para resolver cualquier inquietud. Y vamos a una breve pausa comercial. En minutos, más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Hola, soy Juan Diego Alvira. Un saludo muy especial para todos los araucanos con quienes me enlaza un sentimiento de afecto y entrañable. Primero que todo, este mensaje es para saludarlos y segundo, para darles unas precisiones y aclaraciones. Naturalmente, como Juan Diego Alvira, apoyo todas las causas que tengan que ver con apoyar a nuestras mujeres y luchar contra el maltrato. Pero debo decirles que para este evento que se está organizando allí en su ciudad, en su tierra que tiene que ver con el himno contra el maltrato a las mujeres no tengo absolutamente nada que ver con la organización ni con boletas y mucho menos Caracol. Caracol Televisión no va a transmitir ni va a hacer ningún otro acompañamiento que el que se pueda hacer con nuestros corresponsales allá en esa hermosa región de nuestro país. De tal manera que yo no estoy dando boletas, no estoy entregando boletas, no estoy más que enlazado al evento de una forma afectuosa y hasta ahí. Para que no caigan en engaños ni se dejen meter mentiras ni cuentos. Un abrazo para todos. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. La empresa de energía de Arauca, Enelar ESP, ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar, porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. Inician la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Arauca llega el parrandón para el pueblo, presentando en vivo al Churo Díaz y su turbida al dos mil diecinueve. Chau, chau, chau contigo. Usted ya es olvido. Y junto a él, Pipe Bueno. Si hubieras sido antes, ¿por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Ciro Quiñones. ¿Qué hay que hacer? Pa, pa conocerla usted. Y los mejores exponentes de la música llanera, Walter Silva, Cholo Valderrama, y Carlos Ricos. Parrandón para el pueblo. Sábado 6 de julio, Estadio Municipal de Arauca. Puntos de venta, Ice Gould, Rápido Misilio, Mr. Beef, Info y Palcos, 311-457-4335. Parrandón para el pueblo. Arauca dos mil diecinueve. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPSs ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. Estamos cansados de vivir con miedo. Arauca está secuestrada por el miedo. En medio de la crisis económica que se profundiza en el departamento de Arauca, la crisis humanitaria ha alcanzado niveles muy preocupantes. La indignación y el dolor por el asesinato de dos uniformados de la policía en Arauca. Nadie esperaba el asesinato de Mauricio Lezama. Tres militares fueron asesinados y nueve resultaron heridos. Llegó la hora de las buenas noticias para Arauca. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar. O desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. Y la Alcaldía de Arauca y Colpensiones iniciarán con el auxilio para los creadores y gestores culturales de la tercera edad. Más de 60 son los primeros beneficiados con este programa en Arauca. Con recursos de la Alcaldía de Arauca a través de Colpensiones se beneficiarán personas de la tercera edad dedicadas a los creadores y gestores culturales. Esto es un acontecimiento muy importante. La verdad llevábamos muchos años sin poder ejecutar unos recursos que tenía el municipio que se destina para la seguridad social de los creadores y gestores culturales. Y hoy tenemos el placer de decirles que 62 personas adultos mayores van a obtener este beneficio que es una anualidad vitalicia. Es un auxilio de por vida que se le va a entregar con recursos que recauda el municipio para beneficiar a todas estas personas. Y muy importante también recalcar que el departamento, todos los siete municipios del departamento tienen la estampilla ProCultura, tienen los recursos. Estamos esperando que los seis municipios restantes también hagan la consignación a Colpensiones para que el departamento pueda también ejecutar más de 7 mil millones de pesos que tiene acumulados para poder beneficiar a los gestores y creadores restantes. El 10% del recaudo de la estampilla ProCultura será destinado para los gestores culturales. La ley define que es el 10%. El 10% de todo lo que se recauda se destina para este gran propósito que tenemos porque nosotros, con la ministra Carmen Inés Vázquez, que se ha definido en una línea muy importante en el plan de desarrollo donde definimos que la cultura es la esencia de un país que se transforma desde los territorios y por eso estamos acá. Estamos acá no solamente acompañando al alcalde y acompañando a todos los creadores y gestores culturales, sino en el marco de toda la política pública de beneficiar con la seguridad social a los artistas y creadores de Arauca. Las 60 personas beneficiarias recibirán este auxilio la tercera semana del mes de julio. En la tercera semana del mes de julio ya recibirán su primera anualidad. Para el municipio de Arauca se le entregará el 25% de un salario mínimo a cada uno. En este momento para Arauca es el 25% de un salario mínimo que se complementa con el auxilio de Colombia Mayor también. Para el funcionario del Ministerio de Cultura este auxilio no se puede llamar pensión. Es un auxilio vitalicio, digamos. No se puede llamar pensión porque es inferior a un salario mínimo, pero es un auxilio vitalicio hasta que la persona viva va a recibir este beneficio. El Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Arauca aspiran a aumentar los cupos antes que finalice el año. Esperamos que de esos 62, como lo dijo el alcalde, pasemos a más de 190 personas que están en este momento identificadas y que eso se complementaría con los recursos que recauda el municipio y con los recursos que tiene el departamento para este mismo propósito. Se aspira que antes que finalice el presente año se puedan afiliar más creadores y gestores culturales del municipio capital. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Agradecemos su permanencia con nosotros a través de nuestras redes sociales y los invitamos nuevamente a que se conecten mañana viernes a partir de las 6 y 30 pm. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!